Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad acá estamos a punto de hacer un trasplante de este espinillo, de esta Acacia Cabens, que tengo desde hace unos 5 o 6 años en esta misma maceta, en esta misma maceta, desde Semilla Fíjense que, a pesar de que es una maceta bastante pequeña ha desarrollado un tronco bastante interesante y ha tenido ya una ramificación, si bien acá está bastante descubierta porque le fui tensando y doblando todas estas brotaciones, todas estas ramas fíjense que ha tenido una ramificación bastante importante así que, fíjense inclusive que en estos años, acá están las huellas los rastros de los colmillos de mi cachorra, Uma que se ve que no le gustaban los espinillos y una tarde me lo atacó por suerte al espinillo lo mordió un poquito se ve que mordió alguna espina y lo dejó y sobrevivió pero bueno, lo cierto es que ahora voy a... si bien no estamos en época de trasplante, estamos a fines de febrero no estamos en una época ideal para trasplante, pero ya no me aguanto más de verlo en esta maceta que ya está en sus últimos días así que opté por trasplantarlo a esta maceta a esta maceta que me quedó libre después que dejé hace algunos meses que trasplanteé hace algunos meses un palo borracho que tenía acá para pasarlo a una maceta de entrenamiento más grande así que bueno, me voy a poner a hacer el trasplante que va a ser muy sencillo, no voy a desmoldarlo de acá, de esta maceta con un cuchillito voy a desmoldarlo como si fuera una torta y voy a sacar todo el terrón, todo el cepillón completo sin tocar raíces ni nada lo voy a trasladar directamente, lo voy a trasplantar acá y lo voy a cubrir con sustrato que tengo disponible sustrato reciclado de otros ejemplares así que va a ser algo muy breve pero bueno, quería mostrarles cómo estaba la apariencia de este espinillo en esta macetita y a continuación vamos a ver cómo queda en su nueva casa en su nueva casa que es esta maceta de cerámica ahora volvemos bueno, y acá volvimos, fíjense cómo lo desmoldé directamente de la maceta de plástico en la que estaba y saqué todo el terrón, todo el cepillón sin, fíjense, sin tocar absolutamente nada de las raíces así tal cual como lo saqué de esta maceta lo coloqué en su nueva maceta con su mismo sustrato, sin tocar, sin lesionar ninguna de las raíces así que ahora lo que voy a hacer es rellenarlo con el sustrato reciclado que tengo para completar toda la maceta y ya después lo voy a regar un poquito con agua de lluvia que recolecté ayer y antes de ayer que llovió bastante por acá fíjense cómo el sustrato está húmedo está húmedo, está compacto producto precisamente de la caída de la lluvia en estos últimos días luego de esta manera se tocó a raíces para que no se resienta la planta porque no estamos en época de trasplante y lo que quiero es que no pierda la brotación hermosa que está teniendo todavía este pinillo, está casi acá así que ahora, después que rellene con el sustrato, continuamos y acá estamos entonces con el resultado final acá está ya este espinillo en su nueva maceta después del trasplante en el que como les dije, no toqué ni una sola raíz todo el pan, todo el terrón de raíces de la maceta antigua quedó intacto para que el árbol ni se dé cuenta del cambio para que no se resienta por la época en que hice el trasplante y además lo hice de esa manera a una maceta más grande para que desarrolle mejor para que engorde mucho más el tronco y el nevari que ya como verán tiene un relieve bastante interesante un relieve bastante interesante y también aproveché esta época del año y esta temperatura que está haciendo ahora la semana pasada hizo mucho calor cerca de los 40 grados pero ahora estamos en los 20, 22 grados 23 grados así que es un... y ha llovido en los últimos días así que es un momento ideal para hacer esto todavía estamos en época de brotación nos queda todavía un mes más de posible brotación así que es un momento justo no me pude contener esperamos que para la temporada que viene bueno, mantenga estas ramas y que consigamos una brotación secundaria, terciaria, interna para conseguir un árbol mucho más compacto ¿no es cierto? luego veremos cuál será el frente del árbol cuál será el frente del árbol posiblemente sea sea este posiblemente sea este ¿no? pero bueno, veremos veremos cómo evoluciona por lo pronto ya tienes una nueva maceta y seguramente no va a resentirse en lo más mínimo el árbol a pesar de haber hecho el trasplante a fines de febrero así que bueno los mantendré informados de los avances y... nos vemos en la próxima